Hola amigos, buenas noches, les saluda Ludivina Montenegro desde el estudio de la época dorada para hacerles una cordial invitación. El próximo 23 de febrero tenemos la primer alfombra roja de aquí de Houston, Texas. Estaremos dando tributo y reconocimiento a todos los personajes que fueron entrevistados en el 2017. Estarán amenizando el grupo Los Tamitex, Los Vaqueros de San Luis, el Super Estrella, el Super Campeón y el grupo Galaxia. Entre otras agrupaciones que estarán, también tendremos como invitados especiales a una agrupación muy grande de la época dorada. Y este evento será traído a ustedes por Televiva Televisión y por Mister Palacios Productions, por Empresas Salinas y por Ludivina Época Dorada. Será una gran noche, ven a divertirte con nosotros, apoyar a lo grande de la música de aquí de Houston, Texas. Muchas gracias, tu amiga Ludivina Montenegro. ¡Suscríbete al canal!